Sin lugar a dudas que Losvaldo Casanova es la catedral del básquetbol, hay estadios nuevos, hay estadios provinciales que se han hecho de cero y hace muy pocos años, con la tecnología que reina en este año 2019, pero la historia, la mística que hay en el estadio donde se destacó Cabrera, donde se destacaron grandes glorias del básquetbol, no solo de Bahía Blanca, sino argentino, la siguen dejando al Casanova como la capital del básquetbol. Pero la comisión directiva del Club de Estudiantes tiene de asuntismo un proyecto para intentar modificar un poco el techo del Casanova, que hace 60 años que no se cambia, no cambiarlo directamente, pero sí trabajar por una cuestión de seguridad, no a futuro, no quiere decir que haya un problema ahora, sino por una cuestión a futuro, en ese techo que es parte del Casanova, que es patrimonio de la ciudad. Bueno, para eso tienen que llevar una serie de pasos. Por ahora es un proyecto y así lo cuentan dos de sus máximos dirigentes. Una estructura de básicamente lo que tenemos hoy físicamente en el estadio. Entonces, bueno, conociéndola a esta mujer, empezamos a trabajar con ella para decir, bueno, el techo tiene más de 60 años y prácticamente no se ha intervenido nunca. Entonces dijimos, bueno, habría que empezar a estudiarlo, a ver que tiene el techo y que está, si está en condiciones y demás. Pero bueno, en eso empezamos. Cómo sumar la mayor cantidad de instituciones posibles, ¿sí? Básicamente somos un club, un club social, y a pesar de ser uno de los clubes más viejos de Bahía Blanca, no escapamos de la realidad económica de todos los clubes. Y una estructura de esta, la envergadura de las obras, es gigantesca, monstruosa. ¿Necesitan algunas habilitaciones por esto de patrimonio histórico? Mirá, sí, la municipalidad tiene que habilitarnos a trabajar en el, pero básicamente como lo inicial que es ahora, va a ser un estudio, un estudio no destructivo. Sí, son ensayos no destructivos en la cual se empieza a analizar básicamente todo lo que es estructural, ver si la estructura está en condiciones. Básicamente es eso, se empieza a trabajar en eso. Bueno, tratamos de conceberlo como lo que es, es algo histórico, realmente histórico, con todas las condiciones en que estaba en ese momento. Es decir, han hecho dos estadios en el mundo copiando el sistema de la silla de montar. Uno en Inglaterra, que fue para las Olimpiadas del 2002, y otro en Medio Oriente, que no te puedo precisar ahora de exacto lugar, pero ya fue cerca del 2010.